También a buscar la candidatura a la alcaldía de Hermosillo, ya suman cuatro aspirantes, entre ellas Diana Plath, Reina Castro, la actual alcaldesa que anuncia también su intención, que anunció hace dos semanas su intención de reelegirse, y ahora Wendy Briseño. Wendy, vas por la candidatura a la alcaldía, ¿por qué vas a buscarla? Wendy, bienvenida, buenos días. Buenos días, Alberto, gracias por la entrevista y saludarte a ti y a tu auditorio. Pues no es una sorpresa, yo se los había compartido, no solamente a ustedes en reuniones y en lo público, lo había compartido en diversos momentos. ¿Por qué voy? Porque me interesa incidir directamente en Hermosillo, no solo de ahora, es una aspiración de años poder incidir a través de una posición en el Ejecutivo, directamente en mi municipio. ¿Para qué? Pues para una serie de temas que creo que se pueden lograr articulada con la gente. Bien, ¿cómo será el método, Wendy, de elección? Es decir, ¿entras para pedir un proceso interno, para pedir que se mida Wendy Briseño, para competir directamente? ¿Cómo va a ser electa en la candidata a la alcaldía de Hermosillo? Claro. Morena publica su convocatoria, que es una convocatoria que ha llamado a la participación de mucha gente en los distintos espacios, ¿no? Para las diputaciones federales, locales, para la parte de regidurías, toda la parte de diputaciones plurinominales, y entre ellos están, entre esas posiciones, pues están, lógicamente, las alcaldías. Nos hemos registrado, pues, mucha gente en toda la entidad y en todo el país, y el método que ya es conocido, que es el método al que, vamos a decir, nos sujetamos, y al que aceptamos, en el que aceptamos participar, es la encuesta. Ese es el método que Morena, vamos a decir, ha ido haciendo suyo a través de, pues, de los años. Morena es un partido joven, pero, pues, a través de sus progresos. Entonces, ¿qué sucede? Que al registrarse más de una persona en una posición, pues, ya se hace, vamos a decir, sujeta al derecho de poder ser evaluada en esa encuesta, medida en esa encuesta. Entonces, van a medir a las cuatro, por lo que veo. Tienen, exactamente, se tiene que definir el género, que, bueno, pues, en teoría entendemos, porque también se registró por ahí un compañero, pero en teoría entendemos que ya es género mujer, y nos medirían a todas, y con base en eso, pues, se darían los resultados. ¿Cuándo va a ser la medición? Pues, tendría que ser en el transcurso de este mes, por lo que yo entiendo, para que el mes siguiente podamos conocer los resultados, y estar listas cada, las diversas posiciones para las campañas. Sí, ¿no? Porque urge, ¿no? Wendy, es decir, urge la definición, ya saber quién irá, es decir, quién va a ser la bandera, quién va a acompañar a Alfonso Durazo a la alcaldía, también enfrente, los de la alianza están en la misma definición. Con una gran diferencia, Luis Alberto, con una gran diferencia, porque la alianza no lo está haciendo de manera democrática. Yo observo, por ejemplo, compañeras que conozco, sin decir nombres, legisladoras de los partidos de enfrente, y las conozco en lo federal, que han aspirado para una posición, se han registrado, y básicamente se les ha bajado sin mayor explicación, sin mayor argumento, porque suben a otra persona. Entonces, pues sí, la alianza está en su proceso, pero es un proceso muy distinto. Es un proceso de enfrentar gente y de subir a otra gente después de haberse repartido las posiciones, pues supongo yo que en algún indicador que tendrán, pero nada democrático. Bueno, ningún partido, con todo respeto, hay democracia ahorita en los procesos, Wendy, todos salen en posiciones. Es lo que estamos tratando en el caso de Morena, y algunos se sorprenden, pues ese es precisamente el tema. Bueno, a ver, pero aquí va a ser de alguna manera una encuesta, como está haciendo también en la alianza, las encuestas, están hechos bola por las encuestas enfrente, como fue acá y allá, es decir, a lo que voy es, el método ahorita, o el más visible es la encuesta, y me queda claro que de ustedes cuatro o cinco, ¿quién es el que se registró, por cierto? El doctor Sergio Morales. Ah, bueno, no tengo el gusto. Compañero o fundador del partido. Bien, exactamente, ya hay un levantamiento. ¿Quién hace el levantamiento? El CEN, ¿no? ¿El CEN contrata una encuesta? ¿A una encuestadora quién la hace? Para que la gente sepa. Tiene que ser casos encuestadoras que contrate el Comité Ejecutivo Nacional, exactamente. Ok, ¿se sabe quién? No, yo no lo sé, dice Alberto, en honor a la verdad. ¿Tú confías en la encuesta? Yo confío, fíjate, confío en el partido, mi interés, mi participación ha sido muy clara en Morena, siempre, y en ese sentido lo sostengo desde esa perspectiva, así que confío en los resultados, participo porque creo que podemos sumarle a la contienda, porque creo que es buena la contienda, porque creo que es buena la democracia, y participo desde esa perspectiva, por supuesto, y sí confío en los resultados de Morena. Si no te favorecen, ¿le levantarás la mano al que sea? Totalmente. Yo ayer, este, que grabé mi mensaje, dije claramente que vamos a respetar todo el proceso. Así ha sido mi, vamos a decir, mi transcurrir, y también quiero ser clara y decirle a la gente, pues, ¿dónde ha estado mi participación y mi corazón? Porque si es solamente por ser, la verdad es que he tenido, y bueno, y lo agradezco, pues tenía un par de invitaciones de otras fuerzas políticas a participar por el mismo espacio, en las últimas semanas y en los últimos meses. Pero no se trata de participar nada más, por participar, yo creo que sí hay que tener muy definido el espacio desde el cual queremos participar e incidir. Y para mí es muy claro, es Morena en sus procesos, sus tiempos y su método interno de elección. ¿Quién te invitó? Otros partidos, otros. Otros partidos. No voy a decirlo por aquí. Exacto. Y les agradezco mucho el reconocimiento, pero sin Morena, nada, y algo que divida a Morena desde esa perspectiva, tampoco. Yo participo desde adentro de mi partido, que es en el partido que decidí participar, picar piedras, ser candidata en 2015, ser candidata y ahora diputada en 2018, acompañar al presidente de la República, y ahora estar aquí aspirando también a poder incidir en el municipio de Hermosillo. ¿Sabe, Alfonso? Bueno, lo consultaste con Alfonso Durazo, Wendy, porque eres de las personas más cercanas, estás dentro de su equipo, incluso en la toma de decisiones, en el one room. Es decir, ¿qué te dijo Alfonso Durazo de esto? Pues, por supuesto que lo dialogamos. Alfonso es amigo, es un compañero, y yo creo que, pues, es un liderazgo también. Vamos a decir, pues, necesariamente el liderazgo más visible y sobre el cual se concentran, pues, simpatías y se cohesionan también los trabajos y las participaciones. Yo creo que aquí lo más claro, aparte de que en público y en privado lo he dicho, y por supuesto que lo sabe, aquí lo más claro, Luis Alberto, es lo que también él ha expresado. En Morena se vale levantar la mano. Y en eso estamos aquí, participando, como algo que yo he venido diciendo, no de ahora, no de hace una semana, no de hace unos días, sino, pues, lo he expresado en diferentes momentos en el transcurso también de mi participación legislativa. Ojo, sin que eso distraiga mi quehacer legislativo. Por eso. Él te dijo, ¿tienes mi apoyo? Por la cercanía que tienes con él, porque tú has estado trabajando en la precampaña, en la campaña con Alfonso Honduras, o ya lo decíamos. Él te dijo, ¿tienes mi apoyo? O no más registra. No, pues, yo creo que esa no tendría que ser la expresión, porque lo mismo se tendría que pedir para las otras contendientes. Bueno, sí, pero él es el líder. Pero a ver, pero él es el líder. Ayer decíamos, se reitero, a ver, el líder en Morena, en Sonora, se llama Alfonso Durazo, y no, él va a decidir las candidaturas, o por lo menos va a dar luz verde a quien se registra. Él te dijo, ¿vas a mi apoyo o no más regístrate? El líder ha dicho en Morena que vale levantar la mano. Y en eso hay que suscribir, y en eso apoyamos quienes participamos. Eso es lo que tendríamos que sostener. Por lo demás, que si es el líder, un líder indiscutible, también hay instancias partidistas que también, vamos a decir, hacen su proceso, también hay un enlace del partido, pero también hay una diligencia, es decir, un partido que solo concentre sus decisiones y su vida interna en uno o en dos liderazgos, es un partido que va perdiendo vida democrática. Por supuesto que hay que tocar base, por supuesto que hay que dialogar, pero me parece que mientras los métodos sean claros y ahí estén visibles, está la posibilidad de participar. Por eso, pero él te dio luz verde, tú lo consultaste antes con él, es lo importante saber. Lo dialogamos, por supuesto, y yo creo que aquí lo importante es la posibilidad de participar. Bien, pues estaremos muy al pendiente, Wendy, de lo que ocurra, del desenlace. No sé si tú vas a pedir, no sé, algún debate con las demás, o qué seguiría, o esperar a que te midan, qué sigue en este proceso. Mira, se pueden dar varias situaciones en el sentido de que ya depende, digamos, de las propias participantes, no en el proceso interno, de lo que se pueda solicitar, de lo que se pueda querer. En teoría, lo que sí es que en Morena no hay como tal una pre-campaña. Es decir, en teoría, Morena no hace pre-campaña. Es igual para las otras posiciones. Entonces, ¿qué sucede? Te registras, manifiestas pues tu interés, te registras, lo das a conocer, y luego lo que sigue es la evaluación como tal. Queda claro que, pues, al hacerlo público, pues también hay un interés, vamos a decir, legítimo de la gente por conocerte, legítimo de los medios por saber, digamos, este tipo de cosas, qué ha sucedido, cuál es tu propuesta, o desde dónde estás pensando tu posición. Es decir, creo que todo eso, legítimamente, este es un tema público porque es parte del debate democrático. Sin embargo, en teoría no habría una pre-campaña. Vamos a esperar si hay alguna situación en la que pueda darse un diálogo y vamos a esperar también el método, más bien la aplicación ya de la encuesta. Y pues, como te digo, yo confiamos y hay que aportarle a la vida incarnada de los partidos. Yo entiendo que no han sido muy democráticos, pero yo creo que hay que empezar por creérnosla para poder cambiarnos. Ninguno. Wendy, algún sector lo está viendo también y ahí en el ayuntamiento como un mensaje a Celia López. Esto, tu incursión por tu cercanía a Condurazo, ciertamente, y porque a ella le habían dicho también otra cosa. ¿Qué contestas al respecto de esto? Que no hay que hacerse bolas. No hay que hacerse bolas. Alfonso es, yo creo que Alfonso mantiene un diálogo amplio. Yo creo que Alfonso también ha respaldado en lo general la gestión de cada actor y actora político. Las diputaciones federales, las propias alcaldías, el propio gobierno municipal de Hermosillo. No hay que hacerse bolas. Tampoco es un envío de alguien mi participación ni tampoco viene a ser en ninguna situación. Es decir, que se lea como se tiene que leer. como una mujer que aspira, en mi caso, que lo he dicho, que vengo trabajando para incursionar políticamente desde hace años y que tengo un interés legítimo. Parece, Luis Alberto, y eso es lo que me sorprende, me ha sorprendido desde ayer. Digo, me han sorprendido cosas muy positivas también, pero me ha sorprendido la lectura que quieren dar algunos de mi participación. Mi participación es clara, mi participación es transparente y mi participación es legítima. Así que, que no se haga pelotas nadie. Aquí venimos a contender de buena forma, a meter buenas propuestas y a darle voz a diversidad de personas. Ustedes tampoco, digo, ya te vi ahí tu gente y todas las redes sociales y los mensajes que mandan. Es que ustedes tampoco es como políticos, a ver, son lecturas que se le tienen que dar porque ya estaba, a unos le dicen una cosa, a ti te dicen otra en los partidos y es decir, es válido que las interpretaciones que se dan no es, ni son ataques, no lo veas como ataque, no lo veas como que a alguien tampoco, a ver, son lecturas que cada actor también en los medios se le está dando. Es decir, si ya había un supuesto acuerdo nos va, ah bueno, pues nomás que se decía, no pasa nada, Wendy, la verdad, no, 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 yo no le veo ningún problema que cada medio o analista le dé una interpretación mientras sea respetuosa es muy válida y bienvenida al debate. Pero bueno, cada quien. Claro, pero por ejemplo, en el tema de la interpretación que se pueda dar en compañeros del ayuntamiento, yo lo que diría es nada más que la gente esté tranquila, la gente esté tranquila, la gente que participa, la que trabaja en alguna instancia, aquí venimos a sumar, no vamos a, para empezar, para empezar, la propia expresión de mi participación y lo que yo pueda decir como participante dentro del partido no va a ser en detrimento de, ni va a ser para descalificar a, es decir, si quiero participar y por eso hago, por eso resalto que no es solamente un tema coyuntural para mí. Claro, pero esto se mueve, pero debes entender que en este proceso el que decide todo eso, aunque digo, me digas, dices, no hay otras instancias, no, se llama Alfonso Brasso, como en las alianzas, Alfonso Brasso, si Alfonso te hubiera dicho no vas, no vas, es decir, porque es el jefe político, a eso voy, digo, no lo puedes decir públicamente, entiendo, pero el que decide quién se registre, quién no y quién va a ser, se llama Alfonso Brasso Morena, en todos los municipios, digo, como debe ser, tampoco no es algo nuevo ni nada, digo, así es y así tiene que ser, es él con el que va a competir con los candidatos, entonces digo, si Alfonso Brasso va a apoyar a Wendy Briseño, está bien, digo, o a quien vaya a apoyar, es muy claro, pues, por eso, porque no se esperaba tu participación, tú ya habías dicho que no y después que sí, entonces, por eso se le da esa lectura política, Wendy. No, yo nunca dije que no, yo nunca dije que no. Si habías dicho que esta no ibas, no? No, siempre dije que sí, incluso cuando desayuné con ustedes ahí, de hecho, cerca de mi casa, enlace con un grupo de periodistas, ustedes me lo preguntaron directamente, Luis Alberto, y yo les dije que sí. No, yo había leído después, pensé, a lo mejor tú, una, yo no, mira, yo siempre me he sostenido, yo siempre me he sostenido incluso con otros temas que me han preguntado del tema del legislativo, o sea, yo siempre me he sostenido, yo entiendo el análisis y por supuesto que lo respecto, solo también te manifiesto mi propia sorpresa hacia las, hacia ciertas posiciones, yo creo que si hay que tender a democratizar más los partidos, a sorprendernos menos por las participaciones, Morena, por, entiendo lo que dices, que ningún partido democrático o plenamente democrático, sin embargo, sin embargo, creo que en Morena se está haciendo un esfuerzo y por ello se está registrando gente propia, nueva, y extraña, vamos a decir, o sea, gente que viene de las bases, gente ciudadana, gente recién llegada, y bueno, pues de ahí se tendrá que sacar, yo creo, una serie de factores de competitividad para los resultados, y tú me preguntas, y también soy clara, soy clara como fui con mi aspiración, ¿vas a respetar? Por supuesto, ¿vas a apoyar y vas a unificar? Por supuesto, creo que se le pueden meter muchas propuestas buenas a quien quede, si quedo yo, si queda otra compañera, también vamos unificando, vamos escuchando también a las bases de Morena, vamos escuchando a la ciudadanía, que hagamos una plataforma amplia que nos cuestione, esa es la tesitura de mi participación. Perfecto, estaremos al pendiente, Wendy, que gane la que tenga que ganar de acuerdo a la encuesta, gracias, buenos días. Abrazo, gracias. Corto y vuelvo con más información, Jueves Verde, consultor del Banco Mundial y mucho más aquí en Proyecto Puente, el incremento de la canasta básica, mesa de análisis y más. ¡Gracias!